ahora sé de quien aprendieron la gente a nadar aquí le dicen esperanza a este insecto pero miren lo bien que nada, nada como toda una profesional si es una esperanza, mirenlo ahí así es como nadan las esperanzas si quieren aprender a nadar pues imítenla eso es saber nadar, observen wow bien, pero ya quiero salir, así que voy a sacarla usaré esto para rescatar la esperanza y ahí está rescatada sana y salva, pero vieron lo bien que nada aprendan la esperanza y nadan así ¿qué es lo que pasa? Gracias.